Sello en el marcador Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro La cuestión es por cuánta diferencia de Bollers Este jugador derrocha calidad y estilo Impresionante, impresionante Por lo que parece que se prepara el disparo, engaña el partido y al día de hoy ¡Gracias por ver el video!